Buenas Buenas noches Estoy grabando un videito viejón Para que verlo? Para la luz, para la luz No estoy grabando un videito pa? Todo bien? No estoy haciendo nada malo Para la luz pa? Para la luz Todo bien pa? Espérate como la voy a apagar Quiero verte quien eres Que rollo pa? Aguanta pa? Todo bien? Para la luz loco? Si la voy a apagar pa? Pero pues donde estas? No te veo pa? Para la luz loco? Si no te veo que onda? No se que rollo? Para la luz loco? Pero quien eres wey? Estoy grabando un videito nada mas para youtube Tu? Uy Ay Mare me asusto Paso un carro por aquí por atrás A la maya, ya está oscureciendo familia Buenas noches familia, bienvenidos a todos los que se están conectando familia Muchas gracias por estar aquí Magali, buenas noches, hola y cárdenas, bienvenida Julia Fernández, saluditos hasta Uruguay Buenas noches, la princesa Chío Ayúdmela a compartir Ayúdmela a compartir La verdad, ya tenía tiempo que no venía para esta locación La verdad, es una locación muy fuerte Han pasado muchas cosas aquí Tengo mucho tiempo que no vengo para acá Este, pues, hoy ¿Me escucharon? Algo otro no Algo otro no Algo otro no A ver, a ver, a ver Algo otro no, familia Voy ¿Me escuchan? Algo otro no, familia Amaranta Marín Bienvenida Un gustazo verla por acá, neta Muchas gracias, muchas gracias a la moderación por estar ahí Apoyándome, familia Gracias a la moderación por estar ahí Te apreciese, te agradece viejo En el tiempo que te tomas Para, pues, para hacerme el paro Para buscarme la lámpara La neta, yo sé que Usted lo hace de todo corazón Yo no se lo he pedido Pero usted lo hace de todo corazón Porque Sé que me estima Y la neta Igual de correspondido De aquí para allá Para allá se la sabe Muchas gracias, de verdad Mayín Pérez Muchas gracias, eh Muchas gracias, familia Voy a comenzar la transmisión Voy a subir por aquí Voy a subir por aquí Este Yolanda Niebla ¿Qué rollo? ¿Cómo sigue de su pie? Uy ¿Escucharon? Una lámina A ver Como que alguien se esconde aquí ¿Ya vieron? Como que alguien se esconde aquí Por eso pusieron la 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 Esta puertecita Para que no se viera para allá A la A la Viviane A mí la Espero en Dios, familia Neta Tengo toda la Tengo toda la fe Del mundo, familia Que Que voy a conseguir La lámpara rápido, familia No se me desesperen Por la luz Yo sé que A la Máquina que está haciendo La tarima Está aquí Hoy ¿Qué es eso? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas ¿Cómo que algo arrastraron? A la madre A la madre, familia ¿Qué fue eso? Compa Viejón A la madre, familia A la madre Una disculpa Una disculpa, familia Que ya no voy a decir No voy a decir grosería Algo se oyó Es en serio Algo se oyó No sé si escucharon Pero algo se oyó Allá dentro Pues Buenas 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 La familia Está bien raro ¿Por qué está tan limpio aquí? No estaba limpio Buenas 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 Escucho un golpe. Mira, está muy limpio. ¿Puedo che? Buen. 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 A tu madre. Buen. ¿Qué se oye? Buen, le están pegando un fierro. Buen, familia. Algo se movió ahí adentro. Algo se movió. Buenas. Buenas noches. Buenas. 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 Escuchan. ¿Quién de ahí? Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. mirá alguien de blanco familia se salió buenas buenas noches viejón perro yo algo tiraron familia algo tiraron aquí estrellaron buenas algo tiraron ahí familia algo tiraron pero hay una rama que les dije familia buenas hola A la máquina Es blusa de mujer ¿Se encuentra alguien aquí? Buenas Buenas noches Es pura ropa de mujer Buenas Espérate que me leo Me voy a salir por atrás Espérame Buenas 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 También es como que hay alguien ahí Hola Como que hay alguien ahí Buenas Buenas noches ¿Estás grabando un videito viejón? ¿Para qué hora loco? ¿Eh? ¿Para la luz? No Estoy grabando un videito ¿Todo bien? No estoy haciendo nada malo ¿Para la luz? ¿Para la luz? ¿Todo bien pa? Espérate ¿Cómo la voy a apagar? Quiero verte ¿Quién eres? ¿Qué rollo pa? ¿Para la luz? Aguanta pa Todo bien ¿Para la luz? Si la voy a apagar pa Pero pues ¿Dónde estás? No te veo pa ¿Para la luz? Aguanta loco Si no te veo ¿Qué onda? No sé qué rollo Pero ¿Quién eres güey? Pues estoy grabando un videito Nada más para YouTube Aguanta Pues te estoy grabando ¿Quién eres güey? No te veo Aguanta loco Aguanta Si no te veo ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viejón? Hola Todo bien viejo Todo bien viejo Simón Si la voy a apagar Pero todo bien Todo bien Estoy grabando un videito viejo ¿Qué rollo? Un balazo No la he apagado Pues ya la apague viejo Pero ¿Qué pasa? O sea No estoy haciendo nada malo No que voy a andar robando viejo Estoy grabando un videito Nada más Estoy en vivo Estoy en vivo nada más No creas que yo vengo a hacer Ningún daño Al piso Al piso Al piso Al piso Al piso Espérate Espérate loco Aguanta 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 ¿Por qué el piso? ¿Por qué me voy a tirar el piso? No te estoy diciendo Que estoy grabando un video Estoy grabando un video Estoy grabando un video Estoy grabando un video No se ríe loco No estoy haciendo nada No, no Pero ¿Cuál? 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 Para luz loco Al piso Al piso Aguanta 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 No estoy haciendo nada 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 Tú me encener rollo Loco Tú me encener rollo 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 Suéltame pues Suéltame pues No, no, no Ahí estuvo loco Ahí estuvo Ahí estuvo Ya me voy a salir yo Ya me voy a salir ¿Cuándo vas loco? ya me voy a salir loco anda robando ahora que voy a andar robando que voy a andar robando compa a ver quién es el que está diciendo que estoy robando yo no estoy robando nada yo no estoy robando nada no estoy grabando nada no ,es por qué la voy a apagar no estoy grabando ya corté ya corté loco ya corté ya corté ¿A qué te metes? por qué me meto me estás correteando loco no te estoy diciendo que no estoy haciendo nada malo loco no estoy diciendo no me tires loco no me vayas a tirar loco tranquilo loco No me tire, loco, no tire, loco No tire, no, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué, loco? Tú mate rollo, loco, habla con quien Tenga que hablar, loco, yo te estoy haciendo un videíto Yo te estoy haciendo un videíto, ya me voy, loco Ya me voy, yo